Te invitamos a conmemorar en familia el 205 aniversario de la Gesta Heroica de la Independencia de México este 16 de septiembre. Siguiendo la transmisión del desfile cívico-militar que se llevará a cabo en el Centro Histórico de Cuernavaca. Miércoles 16 de septiembre, desfile cívico-militar por el 205 aniversario de la Gesta Heroica de la Independencia. A partir de las 9.45 horas, transmisión en vivo. Canal 49 Señal Abierta, Canal 154 y 895 de Easy y en www.imryt.org.